Mi oficio es ser jardinero, a mi me encantan las flores En mi tierra sin anuense, nacen de muchos colores Y de todas las que existen, estas son de las mejores Muy temprano voy al cerro, para arrancar sus colores Pues lo curioso del caso, que no las vendo por flores El valor de mis plancios, son sus lágrimas señores En mi tierra sin anuense, que lindo lucen los cerros Pues como yo hay muchos compas, que también son jardineros Queremos mucho esta planta, pues deja mucho dinero Cuando se llega a la raya, tengo todo vigilado Pues nunca falta un gribón, que me camine el mandado Por eso desde ahí de noche, siempre ando muy bien armado Ya son varias ocasiones, que mis plantas han quemado Y como un buen jardinero, y por lo que me han dejado Mis amapolas preciosas, de nuevo cuento y sembrado Ya con esta me despido, me voy para el extranjero Llevo lágrimas de flores, pa' mis amigos los muero Mi sierra luego regreso, a seguir de jardineros Desde aquí, siempre ando muy bien armado Y como un buen jardinero, a seguir de jardineros Ya con esta me despido, me voy para el extranjero Y como un buen jardinero, a seguir de jardineros Y como un buen jardinero, a seguir de jardineros